¡Hola amigos! Hoy les voy a mostrar a detalle, como crear sus propios niveles de aventura en Plans vs Zombies, mod Xbox Android. Lo primero que necesitamos, obviamente es tener el juego instalado, en este caso usaré la versión extendida, y la aplicación APK Editor, que la encontrarán en el blog, y también en internet. Primero, debemos iniciar la aplicación, seleccionamos la segunda opción, también se podrá editar una APK que no tengamos instalada, luego elegimos nuestro juego, clic en edición completa, y luego en decode all files. Aclaro que todo este procedimiento lo deberían estar haciendo en su dispositivo. Hacemos clic en recursos, luego apachurramos esta flecha de aquí arriba, assets, files, y por último entramos en la carpeta properties, allí deberemos localizar el archivo levels. Lo abrimos, y aquí tendremos toda la configuración de los niveles del modo aventura. A continuación, les mostraré que significa cada código, de todas maneras, esto se los dejaré detalladamente en la descripción de este video. Esto que acabo de señalar son los niveles, por ejemplo, el primero es el 1,1, el 2 es el 1,2, el 3 es el 1,3, el 4 es el 1,4 y así con el resto, el texto que estoy marcando ahora, serán los zombies permitidos por nivel, podremos colocar un máximo de 8 zombies diferentes por nivel, si colocamos más aparecerán aleatoriamente cada vez que reiniciemos el nivel. Ahora el texto que dice Wave Points, hace referencia a la cantidad de zombies que queremos que aparezcan en cada oleada, es decir, en el nivel 1,2, habrá 6 oleadas de zombies hasta alcanzar la primer bandera, nosotros si queremos podremos agregar más oleadas multiplicando el código, el texto flag, indicará las banderas por nivel, por ejemplo, en el nivel 1,2 habrá 2 banderas, pero si queremos también vamos a poder modificar la cantidad que queramos. En el nivel 1,3 habrá 3 banderas, tal como lo estoy marcando aquí. Ahora el último código que me falta mostrarles es el que se llama, Must Have Zombies, que indicará la cantidad de zombies de una oleada y que zombies queremos que aparezcan en cualquier parte del nivel, por ejemplo aquí estarán en la oleada final al completar todas las banderas, y aparecerán exactamente 12 zombies. Volviendo para arriba, vamos a empezar con la modificación, voy a editar el nivel 1,3, lo separo para que se entienda mejor, ustedes podrán modificar de la misma manera el resto de los niveles. Por ejemplo, voy a añadir más zombies, nuevamente les recuerdo que el significado de cada código estará en la descripción, pulsamos este botón para guardar los cambios, volvemos para atrás, y pulsamos el botón, compilar. Luego de que el proceso se haya completado al 100%, deberemos instalar el juego nuevamente, para que se aplique la modificación que hemos realizado, bajo ningún punto de vista deberemos desinstalar el juego, como ven, ahí están los 8 zombies que elegí, claro, sin contar al zombie normal, que es el que siempre aparecerá por defecto, además, es importante decir, que habrá algunos zombies propios del nivel que no se podrán quitar ni cambiar, y también que algunos niveles, como el Mola Maso, lamentablemente no se podrán cambiar. Ahora les voy a mostrar cómo añadir más zombies en cada oleada, son estos valores de aquí, que podremos poner el número que se nos cante, a excepción del Must Have Zombies, que ese determina precisamente qué zombie va a spawnear, y también veremos cómo multiplicar las banderas sin problemas, solo sigan mis pasos, para ello copiaré el código anterior al código level, hasta la bandera anterior, y lo pegaré seguido de la última bandera, cuantas veces queramos, por si no se entiende, básicamente estoy multiplicando la última bandera del nivel. Entonces ahora que añadí 99 zombies en la primera oleada, y muchas banderas, solo queda repetir la operación anterior, guardar, compilar, e instalar el juego. Y ahí están los 99 zombies, que solo aparecerán en la primera oleada, también las banderas se multiplicaron correctamente, en caso de que hayan hecho algo mal solo aparecerán zombies básicos, y el nivel no tendrá banderas, también sucederá eso si borran toda la línea de códigos del nivel. Acá lo que hice fue restablecer los cambios, y en la quinta oleada aparecerá un zombie colgado, luego solamente cambié los valores a un zombie por cada oleada, pero después de la bandera final, coloqué un zombie bailón, 4 zombies colgados, y llene de mega zombies tains, lo corroboraremos a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por si se preguntan si se puede agregar cualquier zombie sin importar el nivel, la respuesta es, desde luego que si podrán, como por ejemplo, en los niveles de tejado se puede colocar el zombie minero y el zombie bailón, y eso sería todo por hoy, espero hayan comprendido mi humilde explicación, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios. Antes de despedirme, si me permiten, quiero mandar unos saludos para, y como lo digo en cada estreno, gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!